¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y aquí ustedes pueden escoger la voz de, por ejemplo, aquí tiene raperos y ustedes pueden escoger a Tupac, que en paz descanse, Tupac Intenso, Eminem, JC, Ludacris, Kanye West, Notorious B.I.G. ¡Suscríbete al canal! 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 de la interfase de usuario de HBO está horrible, o sea, no no es para mí pero el contenido está bueno sí te confronta está rudillo a ver, nada más quiero recordar la página que estamos viendo ahorita es uberduk, esto es u b de burro e r d u c k punto a de Alina y de Ignacio si quieren jugar con esto, si quieren llevárselo para la cortinilla nueva que hagamos pues tal vez, espero que tenga la voz de Richard Stallman diciéndole a León, no hables mal de mí en público o algo así Conviértete al software libre Exactamente y pues eso, es una herramientita ahí bastante interesante, he encontrado varias pero pues yo creo que también la suplantación de voz va y va que vuela también a este a quebrar la seguridad en muchos biométricos y todo este rollo este, bueno y por último nada más comentarles lo de la Ley Olimpia que es publicada en el Diario Oficial de la Federación pues los reclamos de muchas mujeres fueron escuchados y ayer fue publicada en el Diario de la Federación esta ley que pues digamos que tipifica el contenido la distribución la creación de contenido íntimo sexual de una persona sin su sentimiento y ahora van a ser castigados así que también esto esto pegó mucho en los medios de comunicación porque leas el caso de Gabriel Soto los medios de comunicación tampoco podían compartir estas fotos ni pixeladas ni nada entonces esto pues sí evidentemente los ratings se los afectó encontraron ahí alguna manera pero no o sea no se puede compartir absolutamente nada y tampoco se pueden compartir en ese sentido pues porque promueven estereotipos sexistas o hacen apología contra la violencia de las mujeres ni permiten la producción y difusión de discursos de odio sexista y discriminación de género esto también aplica para que la gente o las mujeres no se revictimicen eso es muy importante y créanme que lo veo muy seguido en los programas de de televisión el hecho de preguntarle a alguien cómo se siente eso también es una revictimización a la persona y se le solicita eliminar inmediatamente cualquier tipo de imagen audio o video relacionado con esa investigación y la autoridad también tendrá que solicitar el resguardo y conservación lícito de ese contenido dañado que está el contenido en sí todas las reformas a la ley general de acceso a las mujeres a una vida libre de violencia en materia de violencia digital y mediática fueron añadidas al capítulo 4 y al título 2 el cual habla de las modalidades de la violencia la ley olimpia contempla el concepto de violación de la intimidad sexual el cual se comete cuando se divulga comparte distribuye o publica imágenes videos o audios de contenido íntimo sexual de una persona mayor de edad sin su consentimiento y sin su aprobación o autorización recuerden que cuando esto es tratado desde un menor de edad entra en otra caja y esto ya es explotación de menores es pornografía infantil entonces entra en otra en otra en otra este autoridad por así decirlo y el delito también ocurre cuando se graba cuando se videograba audiograba o fotografía imprime o se elaboran imágenes o audios digitales o videos contenido íntimo sexual de una persona sin su consentimiento ese delito se castigará con una pena de entre 3 a 6 años de prisión y una multa de 500 a 1000 unidades de medida y actualización UMAS así que pues esto es un logro la verdad es que felicidades a todas esas activistas que lograron esto porque de verdad era o sea cambiado por completo el discurso de los medios y cómo se pueden sentir las mujeres al respecto de este tipo de creación de contenidos sin su consentimiento sobre todo entonces solo las mujeres Salina las que pueden reclamar sobre esta generación va a aplicar o sea bueno este está hablando específicamente esta nota que es de Televisa Noticias está hablando solamente de mujeres pero estoy casi segura que también aplica a ambos la verdad es que sí eso sí lo tengo que verificar pero no sé si es solamente a hombres o mujeres la verdad para qué digo lo voy a investigar ahorita pero es una según yo es una ley de acoso digital entonces debería de en cualquier sí en el consentimiento de cualquier persona aplicada eso es lo que está diciendo la sí es cualquier persona si no por favor corríganme pero sí sí estoy segura que también aplica tanto a hombres como a mujeres sí debería ¿no? debería ahora sí que ir contra el chantaje de cualquier tipo ¿no? extorsión por ese tipo de mala práctica claro y recuerden que ya habíamos hablado aquí del sitio de Facebook en el que ustedes pueden denunciar este tipo de contenido si ustedes lo llegan a ver también ahora que estuvimos hablando de denunciar páginas y también Facebook tiene esta página para denunciar contenido si es un contenido de acoso si es un contenido de alguna fotografía si es para menores ahorita se las pongo también Facebook tiene una una división específica es que no tengo exactamente la 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 liga que ya teníamos nosotros del programa pasado pero ahorita se las se las investigo y se las vuelvo a poner porque si es muy importante que lo tengan y para tanto bloquear o poder este denunciar de alguien más aquí es muy importante ahorita se las pongo Facebook tiene esto de en facebook.com diagonal help como ayuda ahí vienen todos los casos y aquí pueden ser mensajes pueden ser fotografías o sea cada esta parte del menú es como súper este amplia y pueden denunciar desde grupos desde cuestiones de pagos en el marketplace este páginas entonces aquí también viene esta parte y si no pueden hacer alguna búsqueda que tenga que ver con el acoso y aquí lo pueden ustedes denunciar este y encontrar solicitud legal de eliminación este recibir una advertencia de spam este qué va a hacer si alguien me acosa o sea todo esto lo pueden explorar aquí y Facebook ya se comprometió a que se va a borrar de manera inmediata ese contenido estoy de acuerdo Jorge aquí dice Jorge que esa ley ha sido parece que solo ha sido dirigido a mujeres o así lo han hecho entender yo esperaría que fuera pareja para cualquier tipo de extorsión digo sé por qué se generó el caso de Gabriel Soto es el más claro porque Gabriel Soto es hombre y la ley multaba igual a los medios de comunicación que distribuían ese material entonces ese es el caso perdón mi referencia pero por ser famoso y por el alcance que tuvo los medios tampoco pudieron hacer uso de ese material o sea hubiera sido estúpido o sea que dijeran este sí y este no pues no es que puede ser porque se está dando mucho la plática o se está hablando mucho acerca de legislación de género y si eso si es equidad o no entonces digo no soy experto en eso pero eso es un punto no podría legendar para un sexo porque los medios tampoco hicieron hicieron promoción ahora yo creo que hubo más morbo todavía que voló el contenido pero de todas maneras eso el tener posesión de esos videos o estarlos buscando también puede implicarte en la posesión de ese material que fue lo que le pasó a Just Stop que fue una es una youtuber entonces no lo no busquen ese tipo de contenido porque evidentemente también podrían tener alguna repercusión no sé hasta qué grado pero el hecho de compartirlo ya los implica también en ese tipo de dinámicas entonces mi recomendación es esa ok ok y tenemos otras preguntillas por ahí relacionadas con el de Uber cómo se pudiera interpretar y cuál sería su traducción Luis mira Uber viene de una palabra alemán Uber que es sobre que es prácticamente como si lo tradujeras al inglés over o sea es la misma raíz nada más ahora sí que ellos lo pronuncian con una u pequeña es Uber yo creo que se refiere al idioma español o sea yo creo que o sea esta herramienta que les mostré no habla todavía en español todo esta liga la tiene para el idioma estadounidense para el inglés y este pero eventualmente hay muchos este AIs que ya están también hablando en español pero bueno este si quieren divertirse un poco o aprovecharlo de alguna manera sabes que Alina para el español tendrían que acercarse con la gente de doblaje que trajo las series a México con todos estos perfiles de doblaje que son muy buenos los artistas de doblaje en México inteligencia artificial para poder ligarlos y los verbos no sé hay una cuestión también gramatical y sintáxica ¿no? ajá entonces bueno creo que se tenía que hacer ese trabajo otra vez pero en español digo sospecho no sé si ya si ya sea más fácil que antes también para hablar en portugués y así pero evidentemente no creo que tarden mucho así que pues no sé sí pero por lo general es otro es otra es otra persona la que hace el doblaje ¿no? es otra voz no es la misma voz la de inglés que el español hay pocos personajes que hacen las dos voces ¿no? hay pocas personas que sí logran hacer las dos voces en inglés y en español poca gente excepcional pero pues sí entonces este pues como ven si quieren lo dejamos acá y compartimos la entrevista con con este Ricardo Anaya de Qualcomm y pues se quedan en su casa ojalá que les parezca interesante esta entrevista donde hablamos sobre los avances la evolución del 5G en el marco de un evento que tuvo Qualcomm sobre sobre este tema y pues este ah dice Luis Rojas que ya entró a la página y que está muy padre entonces este a mí me sorprende mucho en esta entrevista en los avances que también está teniendo ese tipo de conexión para para VR Ricardo Anaya también es de Qualcomm forma parte de uno de los consejos de Oculus Rift de Facebook entonces sabe mucho de de realidad virtual y pues sí evidentemente todas esas preguntas que ha tenido Leon Ramos de cuándo llegará el internet super potente también están ahí de 5G exactamente pues así que vamos a dejarlos con la con la entrevista déjenme ponerla y pues pues amigos despídense entonces de la gente que nos está bueno para que para dejarlos con la entrevista no pues yo les agradezco a Lina Irán muchísimas gracias por otro episodio más de el 3 de junio de creadores digitales y acuérdense que es jueves de creadores ahí están nuestras redes etcétera etcétera y pues interactúen con nosotros demos las redes demos las redes ah ok ok bueno pues entonces de una vez ah bueno twitter.com diagonal twitter.com diagonal creadores digita facebook.com diagonal creadores digita únanse a nuestro grupo en telegram t.me diagonal creadores digita y creadores digitales porque me equivoqué y hay dos búsquenos por favor en nuestro canal de youtube en nuestra página webs que es www.creadoresdigitales.com nuestro correo electrónico loscreadoresdigitales arroba gmail y creadores arroba creadoresdigitales.com propónganos temas propónganos cosas tenganos dudas o sea tráiganos dudas y síganos a cada uno de nosotros ahora en nuestro twitter blue que es diagonal f l u v chica o u f l u v chica o u s que es león ramos arroba alina como amelie y arroba iram c de casa o p de pablo y pues la taza de alina trae tequila o qué no me juré me juré en la villa y ahora no pero este bienvenida bienvenida acá te esperamos todos los jueves tienes una cita con nosotros necesitamos más mujeres en el programa por favor sí sí bienvenida bienvenida Iván pues sí no sé alina hay que hacer un análisis a esa taza soy astemia ya este muchas gracias mi religión no me lo permite querido irame donde te pueden seguir en la madrugada y ojalá que puedan este que puedan que no sea por un callejón oscuro revisar el el reporte que hicimos de la lotería nacional está en nuestra página de facebook hay que subirlo al podcast no lo hemos subido pero este pero revisen y pues vamos a tratar de hacer más estos breaking news si es necesario pues lo hacemos porque ya vimos que tiene mucha y muy buena repercusión en la prensa mexicana oigan este yo los quiero felicitar a ambos porque se aventaron ese especialito de domingo les quedó muy padre la verdad es que me gustó lo vi justo cuando cuando desperté acá el lunes bien no acuérdense que yo pierdo comunicación ciertas horas del domingo entonces no no estoy disponible por eso no participé con ustedes en el podcast pero en cuanto tuve comunicación lo vi y me gustó mucho entonces muchas felicitaciones a ambos hay que hacer otro breaking news cuando se terminen lo que en ese momento eran las 240 horas porque ahora ya es menos pero ya son menos dijimos que era el miércoles ¿no? más o menos habíamos calculado domingo al domingo entre las 6 y las 8 de la noche este domingo pero yo voy a estar en elecciones bueno pues es un breaking news de ambas cosas a las 3 de la mañana puede hacer un breaking news de ganó fulano de tal si quieres ya lo sabremos ya sabremos entonces quien gana bueno la lotería ya sabemos que perdió ¿verdad? mándenos todas sus fake news sobre las elecciones sobre que si el papel es este encerado y pueden borrar mi voto o que si el crayón que voy a poner no se marca bien y se puede borrar o este puedo tomar varias fotos a mi voto eso es una sugerencia mía en realidad para la gente que ha vendido su voto tómele foto al voto previo y ya de ahí nada más con un photoshop bien delicadito le pone así el tachecito y ya usted puede votar por quien quiera y toma varias fotos de diferentes perspectivas para que sean varios votos de sus compas así que pónganse listos un dos tres por mí exacto muy bien que más si pueden llevar pueden llevar cubrebocas va a haber un tema a ver voy a cancelar un momento la entrevista porque espérenme porque va a haber un pedo yo ya vi a Lina ella ya está sacando la ropa espérenme tantito espérenme déjenme les cuento dice Iván que algo trae la taza de Lina seguramente va a haber un pedo para distinguir a la gente de la de la credencial a quien es porque la gente no está obligada a quitarse la mascarilla entonces en la capacitación que nosotros nos dan como funcionarios de casilla porque yo voy a cumplir con mi deber ciudadano este no estamos o sea la gente no está obligada a quitárselo entonces puede haber muchos problemas en que no haya un match entre las personas y creo que eso puede ser una oportunidad para que la gente se aproveche y diga así si soy no me la puedo quitar porque me voy a contagiar y shalala entonces hijos ahora lo que nos está en exclusiva Lina va a votar 10 veces oye por ejemplo si eres como Irán que los domingos te maquillas los ojos la verdad es que si quiero hablar de manera muy seria y de manera muy respetuosa porque la gente que nos ha dado la capacitación muy amablemente porque dedican tiempo a capacitarnos tienen un miedo muy grande a la comunidad trans ¿por qué? porque estamos obligados como funcionarios en ese momento a darle una boleta a alguien que aunque su sexo no coincida si ellos tienen esta identidad sexual recordemos que una cosa es la orientación sexual y otra es la identidad esto evidentemente para la gente que sabe más de la comunidad y más estando en el mes de Pride tenemos que aclararlo pero sí una cosa es que yo me llame Alina y me identifique como mujer pero puedo llamarme Alina e identificarme como un varón y vestirme como varón o irme como hombre y maquillarme e identificarme como mujer entonces eso es muy importante que los funcionarios de Casillas lo comprendan porque también están obligados a eso en ningún momento se le puede negar la boleta a estas personas también considerando y esto no tiene nada que ver con la capacitación con los niveles de violencia que se esperan para la elección entonces ¿se esperan alto Salina? pues en algunas entidades sí ya están habiendo varios robos de los paquetes electorales y sobre todo lo que hemos descubierto es que a la gente que vamos a estar ahí en las casillas nos han ofrecido creo que son cuatrocientos pesos o algo así por estar ahí que la verdad me hacen mucha falta pero este no pero lo que voy es que hay ciertos hay partidos que están ofreciendo arriba de mil pesos a los que fueron sorteados como funcionarios para que no vayan ese día a ejercer o no ejercer su voto sino más bien a cumplir con su obligación entonces hay mucha gente que están pagando y por ende normalmente se calculan como tres o cuatro suplentes entonces a la gente hay entidades que no tienen ese equipo porque ya fueron comprados porque le dicen pues yo te voy a dar más pero no vayas entonces para mí esa táctica es nueva porque pues sí he oído que se venden votos y que les piden la foto del voto pero no para los ciudadanos que van a estar en la casilla entonces este pues sí espero que vaya a haber mucha malandrería y ojo si ustedes van a cancelar su voto y ponen pinche PRI y el PRI y esas letras están dentro del cuadrito del PRI su voto es válido están votando ustedes por el PRI entonces si van a anular una boleta anúlenla toda con un tachisoto en toda la hoja este si de repente se ponen una grosería insisto en algún lugar y cae dentro de ese espacio ese voto es válido entonces ojo porque ahí también hay mucha gente que saca todo su coraje contra un partido y al final terminan votando por ellos entonces ok pero creo que sí puede haber una oportunidad de fraudes en el tema de las mascarillas pero a fin de cuentas lo que nos comenta la gente del INE es si a esa persona ya se le supongamos que León va con mi IFE ¿no? a votar este y de repente pues ya él no va a votar porque la tinta es indeleble la tecnología de la tinta es muy interesante porque es no se quita ni con alcohol de las manos porque evidentemente pues vamos a estarnos tratando de limpiar lo más que se pueda fue desarrollada por el Politécnico se va a quitar dentro de tres días entonces la persona ya no va a poder votar por el pulgar y se le va a poner una marca a la credencial entonces de alguna manera pues ese voto ya se cumple es decir no tendríamos por qué meternos en problemas porque la persona pues ya bajo esas dos reglas ya no podría votar ¿no? entonces pues sí evidentemente creo que dentro de esos rangos ya les contaré cuál fue mi experiencia pero me gustaría mucho preguntarles a las personas que nos están viendo cuál es su ánimo de votar no quiero saber por qué van a votar no quiero que esto se llene por ¡paren a México! no, no, no quiero saber si ustedes tienen intención de ir a votar para ver si vas sí conozco mucha gente que sí quiere ir a votar que desde muy temprano o sea que se están como planeando habrá que ver si sí van pero este pero hay muchos procesos que están que yo que estoy apenas conociendo para prevenir que este se embaracen las urnas todo esto ya les comentaré y de hecho la gente que están como observadores de los partidos políticos no se pueden acercar a los funcionarios de la casilla entonces normalmente estaban como este encima este de de cada persona cuando están elaborando las actas y en esta ocasión no van a poder ni siquiera tocarnos ¿no? oye y perdón que te que me meta ahí con el con el con el spot publicitario pero pues no hay mucha banda le anima mucho el asunto de Twitter Blue este ahí voten díganos y si vayan y voten aquí a la página de creadores ándale pues sí tal vez este no se sustente tanto vas a ser uno de los pocos creo que yo fui el único que votó por el que sí ahorita hay un par de votos ahorita voto con mis bots no te preocupes ahorita la levantan ahorita la levantamos ahorita te hacemos trending topic oigan cuéntenme ¿saben de lo de Puyol? porque es trending topic está muy feo el tema de Puyol porque estaban vendiendo un medio kilo de tortillas creo ¿no? ah no no más bien hubo hubo unas denuncias de acoso de no bueno no acoso laboral sino de abuso laboral sí pues sí negrerismo vamos a decirlo así no sé cómo se cómo se llama cómo lo puedes llamar explotación laboral legalmente se llama así ay pues sí Iván dice bueno dice aquí Jorge si no votas no te quejes con voz de Facundo dice Iván está muy jodida la cosa nos van a desmonetizar el podcast y de por sí está muy mal la cosa no hay ninguna opción favorable es triste ver que todo esté pasando en México pero hay que ejercer el voto para cambiar las cosas efectivamente pero pues pues eso ¿no? habrá que ver creo que hay oportunidades ahí y pues dependerá de nosotros ver qué tal está y pues nada y ahora sí con esto me despido ok ok muy bien Alina muchas gracias por este breviario cultural acerca de las elecciones este sí voy a intentar también cumplir mi mi derecho el el domingo a ver qué ocurre sí y traten de observar los noticieros una una técnica que me decía mi querido Mario de la Rosa que es un estratega político así que él sí tiene el estómago para hacer eso este me decía una de las estrategias mediáticas que usa la gente es que te dicen güey este es el teléfono tevasteca de milenio de la redacción no la gente de redacción entonces dicen oye acaban de robar o asaltar o matar a alguien en la casilla no sé qué de Zacatepec de las manzanas ¿no? entonces empiezan a hacer muchas llamadas y muchas denuncias para distraer a la gente que de por sí es poca en los medios entonces sabiendo que no tienen la capacidad de cubrir todas estas estos putos pues normalmente una redacción diría a ver fulano irán vete a cubrir esto vete a cubrir el otro y los distraen de lo que de lo que deberían de hacer entonces eso también es una manera de distraer la atención o de spread de fake news ¿no? o sea como este distribuir las noticias falsas y tienen que tener mucho cuidado en redes sociales porque eso va a existir mucho entonces va a ser como distracción y el hecho de que también los medios no lo tomen tan en serio que traten de verificarlo en la medida de lo posible es lo mismo que nos pasó en el temblor había gente que nos decía en Xochimilco no se puede entrar en Xochimilco hay varias situaciones pero pues nosotros éramos tres gatos y no podíamos ir todos mi amigo Víctor de Tijuana a quien le mando un gran abrazo se lanzó y reportó hasta allá pero fue uno de 17 puntos que había y nunca va a haber un número de reporteros ni de empleados de un canal o de un medio que puedan cubrir todo eso entonces esperen ver ese tipo también de información y sean muy críticos al respecto eso no lo había pensado Lina si claro es que es muy sabes que cuando estás en una en una cobertura así o como la del sismo traes la adrenalina como aquí cuando a mí me pasó no quiero hablar de eso otra vez Casino Royale en Monterrey para mí fue un parteaguas tremendo en mi carrera pues porque traes la adrenalina constante y estás buscando en redes quién pasó entonces de repente pusieron esto fue el 24 de agosto la mañana el 25 pusieron un video de unos tipos riéndose iban en un coche y viendo cómo se quemaba el Casino Royale entonces decían son ellos porque ellos como que están disfrutando este acontecimiento ¿no? entonces uno trae a veces como que la adrenalina a toda y tú piensas que o das por seguro no verificas pero el que no duermas el que el que estás como atento a las imágenes este puede alterar la percepción que los medios puedan tener eso y no crean que es como ay sí te bestica nos miente o sea yo entiendo que no todo se dice pero en estos casos en específico creo que es la oportunidad más clara de poder entrar hacia la realidad de las cosas y también están insisto esas estrategias de distracción hacia el personal pues que es poco que está cansado que no ha comido mucho y que tiene la necesidad de sobre todo en tele quiero que entiendan que se tiene que ilustrar minuto a minuto lo que se está diciendo si yo veo un video un tweet una foto una imagen que apoye lo que yo estoy diciendo va a tener muchísimo más peso que un tweet entonces necesito material para ilustrarlo entonces es ahí donde las oportunidades para decir noticias falsas pues están muy presentes fíjate no lo había pensado Alina pero entonces hay que tener mucha atención a estar monitoreando medios electrónicos y pues des una vuelta a su casilla total no le hace daño nada más para ver cómo están las cosas sí y lo que se recomienda a la gente es que tomen foto de la de la manta que se va a poner afuera de cada lugar después de las seis de la tarde y que ustedes vean los votos que lo registren este a fin de cuentas en el momento en el que el presidente casilla entrega esto en tanto en el INE como en el el de la Ciudad de México en el Instituto Electoral de la Ciudad de México no se abren los votos este no se abre la caja que se entrega hay un acta que es justamente la que tenemos que llenar donde ahí se están los votos este que nos tienen que machar no pero no hay o sea en ese momento no se cuenta el voto por voto en el INE o en esa institución este todo se se llena con actas y ya cuando piden las revisiones cuando van voto por voto con las hojas ahora la gente va a tener que pueden votar también por las alianzas si es PRI, PAN, PRD pueden votar por cada tachecito de cada partido de la alianza pero si lo que ustedes señalaron no es alianza ese voto va a ser nulo entonces nada más verifiquen o votan por uno o votan por la alianza entonces oye entonces está complicadísimo o sea no está tan sencillo escrutar votos clasificarlos va a ser muy complejo porque como la gente pues a veces como que ubica la alianza las alianzas este va a ser complejo clasificarlos porque no todos van a votar solamente por uno tienen pueden votar por varios este si están en alianza y si no es la alianza correcta pues se se cancela híjole o sea si tienes que tener atención en lo que estás haciendo no no está tan fácil parece que está sencillito son unos cuadritos que hay que tachar pero no es tan trivial el asunto puedes regarla feo ahora también quiero hacer mención que la gente tanto con discapacidad se les da una una un braille por ejemplo si necesitan para que sepan los nombres este a quienes van a votar vamos a tener este de esas que están plastificadas y también las personas mayores o cualquier persona puede entrar con una con alguien que le ayude entonces eso no hay ningún problema este por si alguien ve así de ese güey se está detiendo dos no este no si si es válido porque pues o sea tal vez alguna persona necesita pide apoyo exactamente entonces también es válido órale Lina no pues este qué bueno que tomaste esa capacitación y que la están dando que están dando nuestras capacitaciones nuestra capacitación rápida y nuestra capacitación rápida porque si la verdad confieso que he estado muy apartado de este proceso este y y no no bueno yo alguna vez si fui funcionario de casilla pero ya en algunos ayeres y no sabía que ahora hay otras reglas interesantes claro claro sí 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 entonces este se va a tener una cierta cantidad de gel a la gente se le recomienda que ellos también lleven su gel otro punto es que nosotros no podemos tocar la 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 credencial que ustedes saben que a mí me encanta detectar cosas falsas y no se puede o sea yo no estoy autorizada a tocar la la credencial incluso la gente puede simplemente decir no la no la suelto en ningún momento qué pasa que en años pasados la gente dejaba su credencial mientras y yo te daba las boletas y mientras tú votas hasta el final te devolvía la credencial de hecho si me permite Salina ese proceso era pasaba de mano en mano o sea la credencial se la daba a uno el otro la revisaba el otro o sea que ahorita sería como vector infeccioso todo el mundo agarre todo el mundo exactamente ahora aunque no está comprobado necesariamente que el coronavirus se contagie por superficies que está la presencia es más más importante en el aire pues no vamos a estar autorizados a tomar la credencial entonces yo preguntaba justamente eso si a todas luces se nota que la que la que la que la credencial es falsa pues se le puede negar digamos este pero por algún holograma o algo pero pero no podemos tocarla entonces eso también es como va a ser complejo para la gente que compra en santo domingo y ya se durmió y dan no lo despertaste lina ya ves perdón como señor así de rancho abrazando su botella oyendo tragos pero entonces si no puedes tocar la credencial esta pregunta es interesante ¿se vale que algún funcionario de casilla le tome foto a tu credencial? no o sea tampoco eso también va a ser un problema porque la gente que están los representantes de cada partido pueden tomarle fotos a las actas que ese es otro otro tema porque esa gente cobran hasta que les das la copia del acta nosotros como secretarios tenemos que sacar varias copias pero pues la gente necesita cobrar y se quieren ir ya entonces normalmente presionan a la gente para que les den esa acta y lo que se les puede decir es que le tomen fotografía y eso es lo que se yo creo que voy a cuadrar muchas cosas a través de fotografía para que no haya ningún problema me voy a llevar un chingo de post-its pero sí ellos no pueden en ningún momento tomarle foto a nada eso es muy importante pero va a ser difícil controlar todo eso porque somos pocas personas y no tenemos muchos suplentes entonces pues sí va a ser un va a ser un reto tremendo ok dejamos dormir voy a hacerte un AS AMSR ¿cómo se dice? ASMR ¡ay! ¡Hola! ¡ay! ¡deberíamos hacer una versión de creadores digitales en ASMR con palabras de esa madre con palabras de ciberseguridad Shodan Linux y usted también estimado oyente es fan de la ASMR díganos y hacemos un creadores digitales ASMR virus Kaspersky irán jateando gente nacional y nay si quieren que les haga uno con mucho gusto se los haga Iván estoy seguro que algo tiene la taza de alina estoy seguro en inglés francés en ruso como quieras sí estoy seguro si sigues sintonizando Iván estoy seguro que sí bueno díganmelo y sí les podemos una versión del programa así para para levantar el rating porque ya no hay para la pestaña para que se echen la pestañita con creadores digitales ya lo dije algo tiene en diseño sí sí exactamente igual bueno pues ya son las dos horas o sea qué voy a hacer con la entrevista de cual vamos a dejar la entrevista vamos a tardar poco y ve dejemos la entrevista de todos modos nada más para la evidencia de la de nuestro propio voto por voto este aquí hay que escrutarlos ahí están no se ve muy prometedor este irán no no sé si esto se mantenga estamos en crisis león o sea la neta sesenta y cinco baros pues sí son dos ubers al menos un uber o sea no sí sabe usted cuántas gojolotas es eso dos pesos por día son varios supers entonces no como dice lolita yala lolita yala ay no lolita cortés perdón pero este no no lo pagaría usted querido escucha lo pagaría díganos si le hacemos el ASMR o cómo se llama eso el ASMR de Twitter blue está bien bueno ¿qué haremos con entrevista de welcome la ponemos de una vez vamos a dejarlo es un tema muy importante es un tema muy importante el 5G es el punto G digo el 5G es muy importante hay que hablar de él si van a descargar Tinder al menos ubiquen el punto G o sea neta así como es un mapa GPS por Dios aquí dice Iván RG un Uber dos Didis o dos Caguamas de mínima exactamente este señor sí sabe ves ahí está ahí está de la estimación de la Caguama diaria por favor danos tu reporte semana a semana querido Iván te comprometo para que nos des a cuánto amaneció la Caguama y cuántos bitcoins cuántos bitcoins claro sí es un buen tipo de cambio ¿no? Caguama por Bitcoin ok bueno pues entonces vamos a la entrevista con Ricardo Anaya y ya nos despedimos Iram ¿quieres decir algo antes de dormirte? muchas gracias buenas noches y volteas como López Dóriga así que deja voltear muchas gracias y buenas noches ahora y que ya se va a jubilar este Javier de la Torre oye ¿ah ya? yo podría ser el siguiente Iram eh échale ganas Iram esta noche en Creadores Digitales me dijo estaba platicando con la reportera de donde ah una reportera de Televisa de Televisa y me estaba preguntando por Whatsapp oye y esto y esto y esto y ya le estaba diciendo oye en México pasó esto me dijo serías un excelente reportero muchas gracias dije lo sé es mi sueño frustrado lo sé lo cierto ni te han frustrado perdóneme es que es que Alina ha abonado mucho a que tengas preparado el discurso no te hagas eh sí 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 mi representante ya saben contáctenme para para tener citas entrevistas borracheras con él comida gratis más borracheras tú llevas la agenda posible que sí claro yo llevo la agenda así que ya ya vamos a la entrevista vámonos a la entrevista hasta la próxima a ver ahí vamos espéreme déjenme encontrarlo digan algo mientras ya adiós la parte de datos de podcast ha sido actualizada creadores digitales hacking y tecnología sin bots